y no funcionan porque ya el meta es muy fuerte eso fue tremendamente bueno pero mientras tanto en la furia de oro esto es clásico obviamente reciben toda la rotación allá lo intentaba hacer Bellway muy bien y bueno se lleva ahora Noctus empieza esta furia de oro primera furia de la partida al minuto 6 furia bastante rápido cuidado porque Legaru se roba también esta furia de oro y también logra una eliminación más en contra de Noctus cuidado también porque ahora empieza la persecución Esmaitero se ha extendido todo el control es eliminado Dubokyu se lleva una eliminación y cada OlerQ se lleva ahora Esmaitero por delante atentos empieza la persecución y es Noctus el que termina esta seguidilla de eliminaciones a favor de Legaru que logra el objetivo y se lleva las eliminaciones también hagamos esto más despacio el central atentos también porque ya son 40 segundos de reactivación los que tiene y esto les da tiempo necesario para que empiece en un gigante de fuego sin embargo Hafner se da cuenta de todo esto empieza también todo el daño esta batalla por equipos que se libra ahora en el gigante de fuego atentos porque Shinto queda bastante desprotegido pero sabe también el poderío que tiene para poder evitar daño cuidado Slip da y le hace mucho daño y Shinto es el que logra una eliminación más ahora es a favor de Lich logra llevarse dos eliminaciones cuidado también porque Hardcore no podía escapar de ahí y es una eliminación doble para el solo de los señores de Lich Noctus ahora para Lich la segunda partida del día y la segunda partida también para ellos sin embargo hasta el momento no pasa nada uy Caviola ya una eliminación sin embargo Bayrock también se lleva de nuevo a Chita por delante Bayrock eliminación doble ahora es a favor de los señores de Lich logrando también eliminar ¡Uy! ¡Triple! ¡Eliminación triple! Así es Bayrock que no quiere parar quiere entrar Shinto no se lleva por delante se mete la fuente señores esto es un decidio y esto también será partida para Lich en la región norte ¡Felicitaciones!